El ministro de Energía y Miras, Antonio Isaconde, afirmó que el percance de la refinería dominicana con la recepción y despacho de full oil importado es una clara señal de que deben seguir las iniciativas por transformar la matriz de generación eléctrica del país. Para Isaconde, las iniciativas deben seguir con mayor énfasis en energías renovables y aprovechar el potencial con que cuenta el país para un desarrollo de industria de petróleo y gas.